...un poco frecuente pero muy espectacular y efectivo, el Bolo Ponch, que hizo famoso a Kid Gavilán. Este personaje fue nacido en Tepito, la gran cuna de boxeadores en nuestro país. Kid Azteca se va rápidamente a la frontera, dura algunos años allá, desde que tenía 17 años, y de pronto se convierte en ayudante desastre, pero la bolita la encontraría en una carpa. Un día, andando ahí en la frontera, se encontró con que se estaba ofreciendo un peso por round a cada persona que le aguantara el tren a un boxeador profesional. El Kid Azteca no se inmutó, se subió al ring y le aguantó cuatro rounds. Se llevó a su casa cuatro pesos de aquellos. Posteriormente, ya picado, se metió a un escenario internacional, estuvo peleando en los Estados Unidos, estuvo peleando en México. Se convertiría en una figura importantísima en nuestro país, al punto que, bueno, le dedicaban danzones, él era asiduo del Salón México. Él era asiduo también de todos los lugares, de las cantinas y demás, a pesar de que no se puede decir que haya llegado a ser alcohólico. El Kid Azteca en Estados Unidos había peleado como Kid Chino. Su cara era inconfundible. Los ojos chiquitos, justamente como si fuera oriental, pero una cara prácticamente como esfinge. Su derrota más terrible fue cuando peleó con el Chango Casanova. El Chango Casanova prácticamente le desfiguró el rostro. Una pelea tremenda que, sin embargo, no dejó de valorarse aquí la Azteca como una figura importantísima en el boxeo mexicano. Un hombre que, de pronto, decide retirarse, puso un negocio y, a partir de ahí, se convirtió en la figura que fue durante tantos y tantos años. Así pegaba el eterno rey de la corona, Walter Nacional, que retuviera casi dos décadas el título de... Gracias.